Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Bueno chicas, sabéis que últimamente me he pensado, me vino a la cabeza lo de los tatuajes de labios. Tengo una amiga que se lo ha hecho, se lo hizo hace muchos años. Y bueno, se lo hizo, se hizo los labios, se hizo los ojos, no sé si las cejas también. Bueno, se hizo un montón de cosas. Y yo pensé, pues no sé, en aquel momento, en aquellos años, pensé, uy yo no me lo haría esto, ni loca. Y además yo la vi cuando recién se lo había hecho, casi casi recién, o había pasado una semana o así. Y uff, tenía todo de pupas, bueno, se ve que es doloroso, ¿eh? No sé si vosotras os habéis tatuado algo, los labios o alguna cosa, decírmelo en los comentarios, si es doloroso o no. Luego otro tema, es, o sea, es tu cara, ¿no? ¿Vale? Es una cosa que ya te queda, digamos, para siempre. Es irreversible, ¿no? Bueno, creo, a lo mejor no, a lo mejor. Pero bueno, si no es irreversible, desde luego la solución fácil no será de quitarlo. Debe ser bastante doloroso y complicado, ¿no? Pero bueno, es irreversible, digámoslo así. Imaginaos que no te acaba de gustar como te queda. Tiene que ser algo muy, estar muy segura de cómo lo quieres, ir al sitio adecuado totalmente. Porque bueno, vuelvo a repetir, esta chica, esta amiga mía, pues bueno, no le ha quedado mal, pero tampoco es para tirar cohetes de bien. Yo, ya os digo que últimamente me vino a la cabeza, ¿vale? De tatuar un poco la parte, aquí tengo un perfilador de estos permanente, ¿vale? Que ahora os hablaré de ello. Pues me vino la idea de tatuar lo que es la zona, un poco de aquí arriba, del corazón. Y un poco aquí abajo. Que es, digamos, con la edad, pues todo se va disminuyendo o como le queramos decir. Entonces yo, de joven, tenía esto de aquí muchísimo más marcado, más subido, digamos, ¿eh? El labio más grueso, bueno, como es normal, ¿no? Cuando eres joven, pues tienes los labios más gruesos, más llenos de colágeno, la piel, todo. Y bueno, pues con los años esto se va, se va yendo, ¿eh? Y bueno, y vuelvo a repetir, había pensado, digo, bueno, pues no estaría mal hacerse ahí. Aunque también hoy en día está el ácido hialurónico, las inyecciones, que tengo otra amiga que también se lo ha hecho y que dice, bueno, si no es nada, sí. Pero mira, es que yo no me atrevo a nada, ni a una cosa, ni a la otra, a nada, ¿vale? No sé si algún día me atreveré o me dará la venada. De momento, chicas, ponerme en los comentarios si alguna de vosotras os habéis puesto, os habéis tatuado el labio, os habéis puesto ácido hialurónico en los labios. ¿Qué resultados ha dado? Si estáis contentas o no, si lo volveríais a hacer, si ha valido la pena, si os notáis, pues eso, mejor, ¿no? Un mejor aspecto cuando os miráis al espejo. Últimamente, chicas, volviendo al tema de la estética, estoy viendo a personas que se han operado por la tele, ¿no? Por televisión. Y que la verdad es que estaban mejor antes, ¿eh? Os lo digo así de claro. No quiere decir que a todo el mundo les pase lo mismo, que todo el mundo quede peor, digamos, ¿eh? Porque, a ver, hay gente que queda muy bien, muy bien. Pero imaginaos el riesgo que conlleva que te operen, que te estiren la piel o que te hagan lo que sea y que quedes peor. O sea, eso debe ser un trauma, vamos, terrible, ¿no? Yo eso creo que no lo haría nunca, ¿no? Jamás. Prefiero tener arrugas, descolgamiento, no sé, prefiero iniciar una disciplina, pues, de masajes, de ejercicios faciales, no sé. Hacer cualquier otra cosa que no sea el operarse, ¿vale? Porque vuelvo a repetir, he visto a personas que han quedado, pero muchísimo peor. Otra cosa es que te retoques un, no sé, un párpado, aquello, ¿no? Irlo haciendo por etapas, aquello, que tampoco lo haría yo, ¿eh? Pero bueno, no lo sé, chicas, yo es que no, no, los resultados que he visto en personas que conozco, no me han gustado nada. Pero bueno, eso cada uno es libre y por eso os digo, ponerme los comentarios si habéis hecho alguna cosa de estas. Como sabéis que esto es, los comentarios cuando comentáis algo, es, digamos, nadie os conoce. Podéis poner lo que queráis, ¿eh? Es anónimo, digamos, ¿eh? Bueno, pues, referente a estas cosas, a los maquillajes, todas estas cosas, a mí el maquillaje me encanta, porque creo realmente que sí que el maquillaje es capaz de hacer milagros en una persona, ¿vale? Un maquillaje bien hecho, adecuado a esa persona, a esa cara, a esos ojos, es que hace milagros, hace milagros. Tanto una buena base, buenas cremas, buenos serums, buenos tapas, o sea, correctores. Hace milagros, hace milagros en cualquier persona, ¿eh? E incluso en cualquier defecto que puedas tener tú en la cara. Entonces, por eso me encanta el maquillaje. El maquillaje es una forma de arte también, ¿no? Es una forma, pues, de embellecer, de hacer una cara, pues, más bonita, ¿no? Más agradable. No sé, mirad las geisas, cómo se ponen esos maquillajes todos blancos, todo... Que eso sí que ya son como máscaras, que ya ni son ellas, ¿no? Ya ni las reconoces, digamos. Pues, bueno, aquí en Occidente, pues, tenemos nuestro tipo de maquillaje, que vuelvo a repetir, a mí me encanta, me encanta el maquillaje. Hoy, por cierto, no voy nada maquillada, voy fatal, pero bueno. Incluso había pensado estudiar maquillaje en alguna ocasión. No lo descarto hacer. Y bueno, y pienso que el maquillaje, vuelvo a repetir, hace milagros, hace milagros. Entre... hablando de los labios, sé que hay este perfilador, por ejemplo, que tengo yo aquí, que es de la marca, a ver, porque tengo dos, a ver cuál he cogido. Es de la marca Fashion Makeup Limner Long Lasting. Bueno, os lo voy a enseñar. Pero bueno, de este tipo de perfiladores hay muchos, ¿eh? Son perfiladores permanentes, ¿vale? Que tú, te lo pones, por ejemplo, te quieres resaltar más la parte de arriba de los labios. Pues te lo dibujas, con mucho cuidado, bueno, y ahora aquí no me veo. Te lo dibujas así, te agrandas un poco todo el labio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es como si te hubieras tatuado, pero con la ventaja de que te lo quitas luego, porque esto suele durar unas bastantes horas. Sé que hay unos que duran 24, 48 horas, que los quiero comprar y ya os lo enseñaré. Se ve que es tipo tintero y ya os lo diré, ya os lo diré cuando lo compre, porque lo quiero comprar. Y bueno, pues es una forma, vuelvo a repetir, que el maquillaje hace milagros, es una forma de agrandar los labios. Luego han salido también estas barras de labios, que son mates 24 horas, que también te las aplicas, y junto con el perfilador de labios, pues te hace un labio bonito dibujado y que te dura prácticamente todo el día, ¿vale? Luego te lo vas hidratando el labio, pero ese dibujo que tú te has hecho, te dura todo el día, y además hay que escoger muy bien el color que te pongas a tu piel, a tu cara, a todo, para que se vea una cosa armoniosa, ¿vale? No los rojos le quedan bien a todo el mundo, no los colores fuertes le quedan bien a todo el mundo, al contrario, suelen envejecer, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con qué color eliges, que te vaya perfectamente a tu piel, a tu cara, y cuando vayas a una perfumería, consultale a la vendedora, qué color a ti te favorecería más, aunque tú ya lo debes saber, porque uno mismo ya sabe qué color le favorece y qué colores no le favorecen, ¿eh? Y eso es muy importante, lo más importante, digamos. Y bueno, y vuelvo a repetir, maquillajes hay de mil maneras diferentes, siempre os lo digo. Muchas me criticáis de cómo me maquillo yo a veces, ¿no? Yo tengo muchas maneras diferentes de maquillarme. Unas veces me maquillo de una forma muy natural, muy de estar por casa, nada profesional, y me siento bien así. Otras veces me he maquillado, que por cierto, aquí en YouTube creo que no he hecho ningún vídeo de estos, de una forma más profesional, pues con más de todo, digamos, que esto quiero hacer un día un vídeo así. Y por eso digo que no hay una forma ortodoxa, el maquillaje es muy versátil, o sea, hay muchas formas diferentes de maquillarte, y todas son buenas, no tiene por qué haber una sola buena, ¿eh? Es más, los grandes maquilladores, verás, que unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra, y otros de otra. O sea que, no hay un piñón fijo sobre esto, ¿eh? Y bueno, chicas, pues, comentarme esto vosotras, de, bueno, si utilizáis, si habéis utilizado, si os habéis tatuado, o habéis utilizado ácido hialurónico para los labios, o si tenéis algún truquito para los labios, tengo yo vídeos de hace tiempo, buscar en el canal de cómo disimular las arruguitas, cómo precisamente agrandar el labio con perfiladores blancos debajo, bueno, buscar en el canal, y si no, ya volveré a hacer otro vídeo sobre esto, ponérmelo en los comentarios también, si queréis que haga un vídeo, me estoy quedando sin voz sobre esto. Y bueno, chicas, pues nada, os quiero muchísimo, os mando muchísimos besos, darle al like, chicas, si os ha gustado, compartir mis vídeos en las redes sociales, y nada, hacerme comentarios, chicas. Bueno, pues nada más. Bueno, ya si queréis que os haga un vídeo especial de maquillaje sobre labios, sobre cómo agrandar los labios, me lo ponéis también en los comentarios. Y bueno, y si estáis de acuerdo o no con los tatuajes o con el ácido hialurónico. Se os ha dado buen resultado, chicas. Bueno, ahora sí, os mando muchísimos besos y hasta el próximo vídeo. Chau, 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 chau.